Tiene daños en su casa, techos, plomería, paredes, pisos, aire acondicionado, daños de fontanería u otros similares, le presento a la Joster Cherry Cueva. Esto le interesa. Hola, mi nombre es Cherry Cueva y pertenezco a la firma de GoClean Public Adjusters, una firma capacitada para representarlo. Yo soy su defensora de seguro. Cuando usted tiene un reclamo y no sabe qué hacer y está en estos momentos sufriendo daños por huracán, mol, incendio, tuberías rotas, etc., usted se puede contactar conmigo y con muchísimo gusto lo atenderé. Mi función es poder guiarlo, representarlo y negociar su reclamo por el monto máximo por su pérdida. No deje que las compañías de seguro se salgan con la suya. Pida lo que a usted le corresponde. Así que si usted en estos momentos tiene daño, le han pagado poco o peor aún, le han negado su caso, Aquí abajo está mi número telefónico para que usted me llame o me envíe un mensaje de texto y con muchísimo gusto lo atenderé. Un fuerte abrazo. Gracias. Llámenos ahora mismo y cuéntenos cuál es su problema. GoClean Public Adjuster le representará gratis ante su seguro. 786-508-3221 786-508-3221 586-508-3221